¡Uy, goy, goy! ¡Uy, goy! ¡No se va! ¡Por muy bien! ¡Tenemos que lo tenemos con cuanti worth de palmas y por favor! ¡No no se va, no se va! ¡No se despida! ¡No se le pida! Julio no se va, no se va Fueron las arengas de las niñas de la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres Ellas con lágrimas en los ojos lamentaban que se fuera del colegio un buen director que luchó hasta el último Porque tengan un lugar donde colocar sus laptops que tenían almacenadas en esta institución Ella solicitaba que la UGEL abandone este centro educativo y que ellos eran los únicos responsables Que el director se vaya del plantel ¡Puwas que la UGEL! 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 ¡Oye, no hay fuerzas aulas! ¡Queremos nuestras aulas! ¡Queremos nuestras aulas! O sea, yo estoy en quinto y la mujer está aquí desde que creo que tengo segundo, tercer grado de secundaria. Y no es justo porque hay laptops, hay proyectores que se quieren usar y no se puede porque ahí están usando nuestros salones y no es justo. ¿No se han sacado por hacer respetar los derechos de los estudiantes? ¡Eso está muy mal! ¡Por eso queremos que se vaya la mujer! ¡Miren cómo está! ¡Miren! Es que el director se hace querer porque hace cosas buenas. ¡Está bien! El director ha hecho desde que ha llegado una muy buena gestión. Ha estado trabajando por nuestra institución y ha querido sacar a la UGEL porque nosotros necesitamos esas aulas. Entonces es por tal razón que están cambiándonos a nuestro director y no es posible porque él ha sido un buen director y está haciendo gestiones. No puede ser que de la nada nos cambien de director por represalias simplemente y nos están dando tres meses con otro director. No nos pueden tener así. También tenemos derechos. Tienen la UGEL que retirarse porque son nuestras aulas y tenemos que utilizarlas. Nosotros somos estudiantes y nosotros tenemos que trabajar con las laptops, multimedia, equipos nuevos que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que utilizarlas porque están guardadas, porque están sin uso y las estudiantes necesitamos. En un aula están trabajando dos profesores. Eso no puede ser. Nosotras necesitamos esas aulas y es por tal razón que nosotros queremos hacer respetar nuestros derechos. ¿Qué dicen señoritas? ¡No! 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 Quienes también se hicieron presentes en la institución educativa fueron los integrantes de la PAFA y padres de familia, quienes lamentaron el autoritarismo de la Dirección Regional de Educación y anunciaron que el día lunes no van a dejar ingresar al nuevo director de este plantel. Estamos indignadas. ¿Cómo es posible que en represalias que el señor director está haciendo justicia, respetar a los estudiantes de nuestra institución y pueden destituirle el cargo si el señor director tiene un contrato hasta diciembre? ¿Qué es esto? ¿Esto llamamos justicia? ¡No! El nuevo director no va a ingresar acá a esta institución. Todos los padres de familia saldremos adelante que nos hagan justicia. No es posible señores. El cual las niñas, sus padres nos van a respaldar. Eso es lo que queremos, tranquilidad, respeto a nuestros hijos. Este colegio es de niñas, no de UGEL, de varones y tantas cosas. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Pásenme la nota! ¡Do notoooo! ¡Pásenme la U! ¡Pásenme la L! ¡Pásenme la I! ¡ToIT! ¡PónATE! ¿Qué dicen? Capitolilla, Capitolilla, recurre! Gracias por ver el video.